Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ti y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera, en la jornada correspondiente, sí señor, al domingo, domingo 28, wow, y cuidado con los locos si se sueltan, eh, domingo 28, domingo 28 de enero del 2024, activo desde República Dominicana para todo el mundo, mire un flu, tengo una pinta como un verde oscuro por ahí, verá, estoy entre un verde y un azul, cuidado, serie final del idón, cuál será el que, ay Dios mío, eso lo sabrás en los resultados, en el bloque de los resultados correspondiente al sábado, así que eso se hace domingo temprano, porque esos resultados todavía, al momento en que estamos haciendo este video para ti, ese partido todavía no está, así que tranquilo, calma, eh, calma, 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 mientras tanto tengo para ustedes, bueno, ya pronóstico del idón no se puede dar, porque el idón acaba en la jornada del sábado, verá, y listo, ah, sí, tengo fútbol americano que viene con las finales de conferencia, tengo NBA, tengo hockey sobre hielo, y tengo, déjame revisar, porque el hockey a veces me da unos brincos, eh, sí, tengo el domingo, y tengo NBA también entonces el domingo, todo eso, más fútbol, balón, pie, jornada dominical, gracias a la gente de Ductor Limpio y Ductor Grasa, que están en el ocho cero nueve nueve treinta once once, y gracias a FJ Puertas y Ventanas, expertos de trajería, chuter y demás, disponibles para ti, en el ocho veintinueve nueve veintiocho cinco dos siete cero. Vamos a entrar en materia, de inmediato entro con la NFL, señores, ¿dónde? Vamos a tener dos partidos en el domingo, no sé, bueno, ellos prefieren jugar el domingo, los dos juegos, uno en la tarde y uno en la tardecita también, porque es temprano, seis y treinta de la tarde, uno a las tres, uno a las seis y treinta, yo en lo particular, quizás eso tiene que ver un poco con el clima, quizás sí, quizás no, bueno, yo hubiese jugado un partido en la nochecita del sábado y otro en la nochecita del domingo, creo que así tiene, o domingo y lunes, que tiene más, la gente le gusta mucho el fútbol americano con los lunes, el público está acostumbrado, tienen, tienen, tienen buena audiencia y esos partidos vienen, eso viene de la década de los setenta. Decir entonces que a las tres de la tarde Kansas City Chief de Pat Mahomes se enfrenta a Baltimore Ravens en la casa de Baltimore, señores. ese partido decir que será, será pues, eh, muy, muy interesante, será el que más atención y audiencia se va a llevar, eh, eh, se enfrentará a Mahón por un lado, Jackson por el otro, por los Ravens, y ese va a ser el duelo estelar de las, de las finales de conferencia, porque se entiende que estos dos equipos tienen ambos el material para, eh, hacerse con el campeonato. O sea, es como a veces tú dices, mire, en la NBA, el este está fuertísimo, el que gane ahí va a arrasar con el, con el oeste, porque en el oeste, los equipos del oeste andan flojos toditos tan flojos, por la gran mayoría, ¿verdad? Entonces pasa, muchas veces pasa también al revés, usualmente el oeste tiende a ser en la NBA un poco más fuerte que, igual que la liga americana versus la nacional, que se tiene, se hacen más carreras, o se hacían más carreras en la americana que en la nacional, por el tema del bateador designado, que en la nacional tú tenías un pitcher, ya ahora se puso el designado universal, que a mí me encanta eso, eso crea un balance, pero anteriormente a eso había un criterio de que la americana siempre iba a estar, por ejemplo, cuando se decía la serie mundial, usted veía, usted veía que las cosas se equilibraban de nuevo, porque no es lo mismo yo jugar bajo mi formato en play de la liga americana, pero cuando yo soy del americano y tengo que venir a la nacional, tengo que jugar bajo el formato de la nacional, y ahí es donde el otro es un especialista, entonces, era un juego de estrategias interesante, bueno, las proyecciones son las siguientes, Kansas, visitando a Baltimore a las tres de la tarde, Baltimore dando cuatro y medio de Gabela, cuarenta y cuatro puntos, cinco tantos, aquí en total 50 y 50, señores, los dos equipos se ven prácticamente iguales, en ofensiva, en defensiva, este juego, aquí no se sabe dónde, dónde está el dinero, dónde esto vayas a parar, pero Baltimore tiene la ventaja de la localía, y eso es sumamente, es un factor que sumamente tiende a ayudar mucho a los equipos en su casa, para mí, para mí, este partido, pues yo me iría con los Ravens a juego, wow, es difícil este pronóstico, yo me voy con los Ravens a juego y a más, los Ravens a juego y a más, en ese partidazo, a las seis y treinta, Detroit Lions, que tuvo una temporada sumamente buena, buenísima, pues venció, venció, venció a, dejó en el camino, verdad, ya a, 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 a su anterior rival, y eso le permitió, bueno, en la divisional, se salió de abajo una patana, y eso le permitió, pues, eh, conseguir el boleto de la final de conferencia para verse las caras con San Francisco 49ers, ese partido, tengo a San Francisco como favorito, dando siete, no, perdón, San Francisco está dando siete y medio de Gabela, cincuenta y uno punto cinco tantos, pero el favorito realmente es Detroit a juego y a más, oye cómo es la cosa, Detroit a juego y a más, es el favorito en ese partido ante San Francisco 49ers, así que, repito, Baltimore a juego y a más, en el juego de la tardecita, y en el juego ya, de ya cerca entrando la noche, eh, en víspera de la noche, Detroit Lions, favorito a juego y a más, antes San Francisco 49ers, me voy al baloncesto de la NBA, se comienza a jugar temprano, y hay solo cinco partidos, a las dos de la tarde, de Oklahoma, visita Detroit, tengo a Oklahoma dando trece y medio de Gabela, doscientos cuarenta y uno punto cinco canastas, y a mí me gusta lo personal, Oklahoma a juego, a juego, y a menillo, a menos en ese partido, a las tres treinta, Memphis, se enfrenta a Indiana, Indiana dando nueve de Gabela, doscientos treinta y cuatro punto cinco canastas, me gusta Indiana para ganar en su casa, a juego y a menos, a las seis, Toronto visita Atlanta, ambos equipos vienen de derrotas, eh, importantes, eh, pero creo que Atlanta se sacude en su casa, y le gana Toronto, Atlanta está dando seis y medio de Gabela, a doscientos treinta y cinco puntos, yo me iría con Atlanta a juego y a más, a las seis, Phoenix visita Orlando, estos dos equipos anotan, eh, bien, tengo al equipo de Phoenix dando uno y medio de Gabela, doscientos veintisiete punto cinco canastas, me voy con Phoenix a juego y a más, y finalmente, eh, a las nueve de la noche, Chicago visita Portland, ese partido no tiene líneas ni Gabela, pero me gusta Chicago a ganar ese partido, vámonos entonces al hockey sobre hielo, que también tiene una cartelera como la escopeta, recortada, tengo ahí en ese juego, a las dos de la tarde, en la NHL, a Los Ángeles King visitando a San Luis Bluja, ese partido tengo a Los Ángeles dando quince de Gabela, a seis goles y medio favorito, el equipo, el equipo de Los Ángeles a juego y a menos, favorito ligero, ¿verdad? Ya a las nueve de la noche, Columbus Blue Jackets visita a Seattle Cracking, en el equipo de Seattle dando veinte y medio de Gabela, a seis goles y medio, favorito Seattle, a juego y a más goles. Esos son los dos partidos para la jornada del domingo, y bueno, en el fútbol balón pie, tengo en la Liga Española el Celta de Vigo, visitando al Girona, me quedo con el Girona para llevarse ese partido, mientras que el Cádiz recibe al Athletic Club, me voy con el Athletic para ganar, el Sevilla recibe a los Asuna, me voy con el Osasuna y el Atlético de Madrid recibe al Valencia, me quedo con el Atlético de Madrid. En la Liga MX, los Pumas reciben al Pachuca, me quedo con el Pachuca, y el Atlas recibe al Juárez, me quedo con el Atlas. El Querétaro, se ve las caras con los Tigres de la UNL, que están invictos con tres y cero, están como el América también. Estos son los, me parece, son los únicos dos invictos que están en la Liga Mexicana, que comenzó hace un par de semanas atrás. En la Serie A de Italia, el Génova recibe al Lecce, me quedo con el empate, y el Asverona recibe al Frosinone, otro partido que puede terminar en empate. El Monza recibe al Sassuolo, entiendo que el Sassuolo va a sorprender al Monza en su casa, y el Lazio recibe al Napoli, dos equipos ahí más o menos, pero los anteriores campeones, el Napoli, ¿verdad? Debe sacudirse, y entiendo que debe de ganar allá el Lazio en el Estadio Olímpico de Roma. Tengo que el Fiorentina recibe al Inter de Milán, y el Inter le va a pasar el rolo al Fiorentina. En la Bundesliga, Unión Berlín recibe al Damstar, me gusta el Unión Berlín para ganar, y el Borussia Dortmund recibe al Bochum, el BBB, tiene que, ¿verdad? Va a hacer su juego, y se va a anotar esos tres puntos. En la Liga 1 de Francia, el Montpellier recibe al Lille, me voy con el Lille, y el Clement Fuss recibe al Strasbourg, me gusta el Strasbourg para ganar. Lorien recibe al Lejavre, me quedo con Lejavre, que no es un hambre, y el Stade Reims recibe al Nantes, me voy con el Stade Reims para ganar. Toulouse recibe al Leims, me quedo con el Leims, y el PSG recibe al Brest, me voy con el PSG para ganar en Parc de Princes, allá en Francia. En la Liga Española Femenina, Levante recibe a Granada, me voy con Levante, Real Betis recibe a las chicas de Barcelona, que tienen 13 y 0, están invictas. El Betis será el equipo que le infligirá a las chicas del Barcelona. Están liderando cómodamente, señores, en la Liga Femenina, las chicas del Barcelona, pero yo creo que el Barcelona va a seguir su ritmo de ganar. Ellas cuando menos ganan, ganan 2 a 0, más o menos. Creo que he visto, de esas 13 victorias, yo creo que las he visto dos, que han sido como por diferencia de un gol, las demás de dos goles en adelante. El Real Sociedad recibe al Madrid CFF, o sea, el femenino, y me gusta ese Madrid para ganar. Ese Madrid CFF, que no son los merengues, no son los blancos, que es el Real Madrid, pero femenino. Y en femenino, en España, el Sevilla recibe al Eibar, me quedo con el Sevilla para ganar. Amistoso, tengo que, fue postergado el partido entre el Cheyenne Professional y el Al Nacer, segunda posposición de ese juego. Bueno, no se sabe qué pasa, que no conviene. Bueno. En Bélgica, el Cintur Dames recibe al Racing Gen, me gusta el Racing Gen, y el Open recibe al Antwerp, me quedo con el Antwerp. El Anderlecht recibe al Union San Gelois, me quedo con el Union San Gelois, y el Mechelen recibe al RWDM, me quedo con el Mechelen. En la Championships de Inglaterra, tengo al Queen's Park recibiendo al Huddersfield, me quedo con el empate. Y tengo en la FA inglesa, al West Bromwich, al Bion, recibe entonces al Wolverhampton, me quedo con el Wolverhampton. Waffle recibe a Southampton también, me gusta Southampton y su estilo de juego. Y el Liverpool recibe al Norwich City, me quedo con el Liverpool. Newport County recibe al Manchester United, el Manchester United debería de ganar a un equipo como este. Mientras que en Costa Rica, en Putarenas, recibe al Guanacasteca, me quedo con el Guanacasteca. La Juense recibe al Cartagena, y me voy con la Juense. Y Municipal Liberia recibe al Santos, me quedo con el Santos. En Ecuador, no, perdón, en El Salvador, el Águila recibe al Municipal Limeño, me quedo con el Municipal. Platense recibe a CD Dragon, me quedo con Platense. Jocoro recibe a Fuerte San Francisco, me quedo con Jocoro. Y Luis Ángel Filpo recibe a la Alianza FC. Ahí entonces... Me voy con Luis Ángel Filpo, señores. Déjame acelerar porque todavía queda una longaniza larga. En Guatemala, Deportivo recibe a Antigua, me quedo con Antigua. Chuapa recibe a Municipal, me quedo con Municipal. Y Sinajabajul recibe a Coatepegue, me quedo con el empate. En Honduras, El Olancho recibe a Real Sociedad, me gusta Real Sociedad. La Olimpia recibe a Maratón, me gusta Maratón. Y UPNFM recibe a Olvida, me quedo con el empate. En Colombia, el Boyacá Chico recibe al Atlético Junior, me voy con el Atlético. En la América de Cali recibe al Atlético Nacional, me quedo con el Atlético Nacional. Y el Bucaramanga recibe a Millonarios, me quedo con Millonarios. Señores, soy Víctor Dillon, el gurú. Para mí es un grato placer. Suscríbete, comenta, comparte. Adiós. Bye, bye.